Esta semana han sido abiertas al tráfico cuatro calles que desde el pasado mes de julio permanecían cortadas debido a las obras de remodelación integral que se estaban acometiendo. Las calles son Cura García, Isabel la Católica, Luis Valles y Velázquez. En estas vías se ha procedido a la sustitución de la red de abastecimiento de agua potable, red de saneamiento, aceras y bordillos y se ha colocado una nueva capa de asfalto. Esta actuación está incluida en el plan de inversión productiva financiada por la Generalitat Valenciana, más conocido como Plan Confianza y que incluye la remodelación de 22 calles del casco urbano por un importe cercano al millón de euros. Las dos últimas calles donde se llevarán a cabo estas actuaciones son San Pedro y Valencia.